Me dices que no precisa vivir soñando tanto que vivo para ser temas por ti Dices que no necesitas, cada vez que canto una canción de más para ti Pero tiene que ser así, así de corazón No digas no precisa, tiene que ser así, así de corazón No digas no precisa Soñé con esta vida, ahora vivo un sueño Si vivir o soñar por ti no es igual No digas no necesitas, yo digo si es preciso Así se debe amar, así de más Pero tiene que ser así, así de corazón No digas no precisa, debe de ser así, así de corazón No digas no precisa, tiene que ser así, así de corazón No digas no precisa, ah, ah, ah Debe de ser así, así de corazón No digas no precisa, ah, ah, ah Tú eres mi única vida, ahora vivo un sueño Y vivir o soñar por ti no es igual No digas no precisa No digas no precisa, ah, 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 ah No digas no precisa, ah, 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 ah No digas no precisa Tiene que ser así Así de corazón No digas no precisa Debe ser así Así de corazón No digas no precisa